Ilusión de los hermanos Sánchez a Solange Canario Uy, 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 quiero conocerla ¿Te acuerdas de ella? Ella creo que tenía un programa hace... Uff, 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 uff ¿Te acuerdas? Ella es Solange Recuerda, mira bien esta carita Muy contenta de estar aquí Bueno, nuevamente en este grupo Ilusión de los hermanos Sánchez Y bueno, a seguirnos Anteriormente estaba con Estefany Pero por pequeños problemas personales ¿Con Estefany acaso? No, con Estefany no, sino personales digo yo Porque yo sigo la universidad Y por motivos de estudio tuve que salir Y ahora nuevamente Una invitación muy especial Para toda esa linda gente que ve Top Shop De viernes, sábado y domingos Acá en la estación Con el grupo Ilusión de los hermanos Sánchez Recabo en el Battle Acá en la estación Elegant Un besote para ese Blanche Que le vaya súper, de verdad Que tenga éxitos con esta agrupación Porque retornó a su nuevo hogar Esta canción me encanta Y Anita Cose que dijo ella Por motivos personales, ¿no? Que también está en la universidad No solamente es que está en los grupos musicales Y también está en la universidad Como que con el tiempo Quiere dejar ese mundo, ¿cierto? Claro, de repente pues ella Es un trabajo también Está cantando, gana su platita Y esa platita lo utiliza para Sus estudios, para pagar su mensualidad Claro, lo que gana ahí Estudiando Y es muy bueno, de verdad Para que no piensen pues que Todos, todos Son Bataclanas Como tú, tú, tú ¿De quién sabe, no? Pero bueno, no digo nada, yo me callo